JCI 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 es una organización internacional que está presente en nuestra ciudad desde hace 66 años y en el campo de negocios estamos desarrollando por segundo año consecutivo el proyecto eBusiness que es una jornada de capacitación en donde se le brinda oportunidades a los jóvenes a los emprendedores y al público en general para potenciar sus negocios en internet esta jornada se va a desarrollar el día jueves 15 de noviembre en Federación Gremial de Comercio e Industria Córdoba 1868 a partir de las 9 de la mañana hasta las de 17 horas más o menos. Para inscribirse en esta jornada de capacitación eBusiness hay que ingresar a la página www.jcrosario.org.ar y ahí van a encontrar un link de eventios en donde podrán encontrar todos los currículums de los disertantes el programa y todas las cuestiones de interés esperamos que puedan participar y contamos con ustedes en esta jornada la capacitación de eBusiness en esta edición 2012 cuenta con profesionales que trabajan sobre el tema de las redes sociales y posicionamiento en internet también sobre las temáticas de ecommerce obviamente comercio electrónico y tenemos a cuatro disertantes y un caso de éxito que viene de Buenos Aires que son de la empresa de Clickbanker que se dedica a comercialización en internet parte de las temáticas son posicionamiento en internet marketing para emprendedores en internet y un poco ver el perfil del consumidor después tenemos dos capacitadores que hablan sobre aspectos legales que hay que tener en cuenta a la hora de la viralización después como última instancia tenemos tres workshops donde gente público que participó del evento puede intercambiar experiencias que tienen con sus emprendimientos en internet o estrategias para viralizar material y productos y servicios para la venta generar un buen ámbito de compartir estrategias y técnicas de desarrollo para que cada emprendedor o cada persona que participa del evento pueda llevarse aún más herramientas de una manera concreta y ver cómo se maneja el mercado local y cómo lo están manejando otros usuarios además vamos a contar con sorteos de hosting para los emprendimientos de cada uno horas dentro del business club para que cada uno pueda potenciar su emprendimiento a través de la mentoría y el coaching y también unos packs promocional para difundir sus productos de servicios en internet a través de las redes sociales como dije anteriormente este proyecto está enmarcado en lo que es el e-commerce dentro de las redes sociales por lo tanto las temáticas abordadas dentro de esta jornada de capacitación de día completo va a estar orientado a la difusión tanto de productos o servicios de nuestros emprendimientos y cómo posicionar nuestro negocio exclusivamente en internet bueno repetimos la jornada se llevará a cabo el día jueves 15 de noviembre a partir de las 9 de la mañana pueden inscribirse tanto en www.jci-rosario.org.ar o también en la página de eventios que es www.eventios.com barra e-business 2012 www.jci-rosario.org.ar 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 www.jci-rosario.org.ar